Hola, yo soy Diego, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Existen crímenes tan incomprensibles y con móviles tan descabellados, que en ocasiones resultan muy difíciles de entender, inclusive para los detectives e investigadores experimentados. La raíz de dicho crímen se origina por una situación o inconveniente que cualquiera resolvería mediante la simple lógica intuitiva, pero para algunas personas potencialmente criminales, la única solución suele ser el secuestro y la muerte. La historia de hoy trata de un caso que conmovió profundamente a toda una comunidad universitaria, debido a que los implicados eran unos estudiantes modelos envueltos en una situación absurdamente desconcertante y la tajante y severa solución que tomaron, fue tan abominable como escalofriante. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Diego y el día de hoy te traigo otro caso más. Era la mañana del miércoles 27 de enero del año 2016, en Blacksburg, una pequeña población que formaba parte del contado de Montgomery, en el estado de Virginia, Estados Unidos, cuando Tammy fue a despertar a Nicole, su hija de 13 años, pero la puerta del cuarto estaba atascada. Con perplejidad, la señora se dio cuenta de que la perilla giraba sin problema, pero había algo que obstaculizaba por completo la puerta y enseguida se alarmó porque pensó que quizás su hija se había desmayado, y cuando por fin logró entrar, se pudo dar cuenta de que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. La mesita de noche había sido movida para tapear la puerta, y la ventana del cuarto estaba completamente abierta. Nicole no se encontraba por ningún lado. En ese momento, Tammy sintió una punzada de terror que atenazó su garganta porque todo hacía suponer que su hija se había escapado o alguien había entrado por la ventana y la había raptado, pero había algo inclusive peor. Los medicamentos que la niña debía tomar obligatoriamente dos veces al día para evitar que colapsara estaban sobre la mesita de noche. Desesperada tomó el teléfono y se comunicó con todas las amigas de Nicole con la esperanza de que todo se tratara de una travesura y que había ido a una pijamada, a una fiesta escondidas o algo por el estilo. Pero ninguna de ellas sabía nada, y la última vez que la habían visto había sido en horas de la tarde. Sin perder más tiempo, se comunicó con el 911 y denunció la desaparición. Cuando los detectives de la policía de Blacksburg llegaron al lugar, registraron minuciosamente la habitación y nada faltaba. Su teléfono móvil, las llaves, cartera y dinero, todo estaba intacto, todo parecía indicar que la niña había bloqueado la puerta para ganar tiempo y salir por la ventana. Según la declaración de Tammy, la última vez que vio a su hija fue a las 7 de la noche y nuevamente casi a las 12 de la noche, cuando le pidió que se acostara porque ya era muy tarde, lo que indicaba que en algún momento entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, ella se había escapado. La madre estaba muy angustiada porque Nicole había nacido con una grave deficiencia hepática que ameritó un trasplante a muy temprana edad, y desde entonces la niña debía tomar obligatoriamente unos medicamentos a diario para evitar el rechazo del nuevo órgano, o de lo contrario su sistema colapsaría y podría entrar en coma. De inmediato la policía de Blacksburg emitió una alerta Amber, iniciándose así una de las más impresionantes búsquedas que se haya visto en el estado de Virginia. que involucró a la oficina del sheriff del condado de Montgomery, al departamento de policía de Radford, la policía estatal de Virginia, y por tratarse de un posible secuestro, automáticamente se involucró al FBI. Blacksburg era una población pequeña de unos 40.000 habitantes, pero emplazada en un lugar muy importante porque en ella estaban varias de las mejores universidades del estado. Más de 3.000 oficiales de la ley, junto con voluntarios de las comunidades de Blacksburg y del estudiantado de Virginia Tech, y todo el cuerpo de cadetes de la Escuela Militar de Virginia, se abocaron en la búsqueda que incluyó además un equipo de hombres rana que tragaron todos los lagos y ríos circundantes al enorme campus universitario. Se repartieron volantes y afiches a lo largo de todo el pueblo y se activaron varias líneas de búsqueda en las redes sociales, junto con el apoyo del equipo de ciencias e informática de Virginia Tech, que se puso a la orden para participar en el operativo. Se trataba de una desesperada carrera contra el tiempo porque era urgente encontrarla, debido a que uno o dos días sin su medicina podía ser fatal, pero ya era demasiado tarde. La terrible muerte de Nicole Luego de una angustiosa búsqueda que se extendió en más de 100.000 kilómetros cuadrados a la redonda, finalmente localizaron sin vida a Nicole a unos 160 kilómetros en Craig Creek Road, en la ruta 89 en el condado de Surrey, casi en el límite estatal con Carolina del Norte. El cuerpo, totalmente desnudo, estaba enterrado en una zanja y presentaba una gran cantidad de heridas punzopenetrantes. De acuerdo con Jail Suzuki, el médico forense del Distrito Occidental de Virginia, quien fue el responsable de efectuar la autopsia, se localizó un gran hematoma en la frente de la línea, además de una vértebra fracturada y una gran cantidad de puñaladas, entre las que se contaron seis en la cabeza, ocho en el pecho y una profunda herida que le rebanó el cuello. Un análisis determinó que la víctima presentaba evidencia de actividad sexual reciente no forzada y, lo más importante, muestras comparativas que podían ayudar a identificar al responsable. La desaparición y posterior descubrimiento de la niña conmocionó profundamente a toda la comunidad de Blocksburg, en especial a su enorme campus universitario famoso por su baja tasa de criminalidad. La noche del sábado se llevó a cabo una enorme vigilia en donde participó prácticamente todo el pueblo, en medio de conmovedoras y dolorosas imágenes de los padres y familiares absolutamente devastados. Timothy, el presidente de Virginia Tech, ofreció una declaración pública en donde lamentaban profundamente el asesinato y ofrecían todo su apoyo a los familiares de la víctima. Muchos compañeros de clase de Nicole se mostraron profundamente dolidos por el crimen y, al igual que sus padres, permanecieron al lado de la familia para ayudarlos en ese momento tan terrible y desolador. Un atleta destacado y una estudiante modelo. De acuerdo a las notas de los investigadores, Nicole sufrió desde muy pequeña acoso escolar debido a las implicaciones de la enfermedad, las cicatrices dejadas por las intervenciones quirúrgicas y el sobrepeso posterior debido a la cantidad de medicamentos añadido al complicado divorcio de sus padres. Todo esto repercutió en el estado de ánimo de la niña, quien se refugió dentro de Internet y desarrolló una intensa vida social dentro de las redes y plataformas digitales. A pesar de su aislamiento y de su tristeza, la víctima no presentaba antecedentes de fuga previos y comenzaba a adaptarse bastante bien con sus nuevas amigas, quienes indicaron a los detectives que Nicole parecía mostrarse últimamente muy entusiasmada debido a un chico nuevo que había conocido en la red, por lo que este dato fue muy relevante para indagar con más detenimiento, y enseguida pistas muy significativas comenzaron a surgir. Una de las redes sociales más utilizadas por la niña era Kik, una aplicación de mensajería instantánea parecida a WhatsApp, en donde Nicole interactuaba mucho con alguien cuyo usuario estaba identificado como Dr. Tomston. Al principio, la interacción era la que normalmente se espera en estos casos, pero con el pasar de los días fue convirtiéndose en más y más íntima, hasta un contenido abiertamente sexual. Los peritos informáticos de la policía y el FBI analizaron la mensajería y rápidamente lograron identificar la dirección IP. El supuesto Dr. Tomston era el alias utilizado por David Eisenhower, un destacado estudiante de primer año de Virginia Tech de 18 años. El sospechoso era un atleta condecorado que se destacaba dentro del equipo de pista y campo de la universidad. Durante el interrogatorio, el chico trató de mantener la compostura y la sangre fría, pero rápidamente surgieron inconsistencias dentro de su relato que no se ajustaban a la evidencia recabada por las autoridades. Según su versión, mantuvo contacto con Nicole de manera esporádica y superficial, donde ella aseguró tener 16 o 17 años, además de una figura paterna abusiva y una madre alejada de la casa por cuestiones de trabajo. Según David, la noche del 26 de enero se conectó por última vez con la víctima y ella le pidió que la buscara en su casa porque deseaba vivir una aventura con él. Pero cuando David llegó hasta el lugar y comprobó que Nicole en realidad era una niña de apenas 13 años, se alarmó, fingió una excusa y se fue de ahí dejándola con vida. Para los detectives, era obvio que el sospechoso mentía debido a que ese servicio de mensajería funcionaba también por videollamada, y en el historial aparecieron varias videollamadas activas. Para empeorar la situación del estudiante, de acuerdo a los mensajes, no era la primera vez que se reunían en persona, y todo indicaba que ya habían tenido al menos un encuentro sexual previo a esa noche. El peso de la evidencia era demoledor, y en poco tiempo el sospechoso se derrumbó ante el inclemente interrogatorio, implicando a Natalie Keepers, de 19 años, y originaria de Laurel, Maryland, quien era una destacada estudiante modelo de Virginia Tech como coautora del crimen. Según la declaración del sospechoso, la chica lo ayudó a deshacerse del cadáver y lo ayudó a planificar el homicidio. El domingo 31 de enero, la policía arrestó a Natalie bajo un cargo menor de cómplice de homicidio y ocultamiento de evidencia, mientras que David fue acusado de homicidio en primer grado, estupro, secuestro y ocultamiento de un cadáver. Debido a la gravedad del crimen y a que se trataba de una menor, ambos quedaron detenidos sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Montgomery. Desde ese día, se dio inicio a un proceso judicial plagado de atrasos y dilaciones que se extendió a lo largo de dos años, hasta que finalmente el juicio se inició en 2018 con no pocas sorpresas. Un juicio complicado, polémico y escalofriante. El proceso tuvo lugar en el Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery y rápidamente colmó toda la atención tanto de Blacksburg como del resto del condado, debido a las escabrosas circunstancias del caso. Los acusados fueron representados por diferentes abogados y desde un principio, la estrategia de la defensa fue atacarse mutuamente para ser imposible determinar quién había sido el autor material. John Lichtenstein, el abogado defensor de David, presentó sus argumentos iniciales con mucha astucia y habilidad, poniendo un gran énfasis en la duda razonable. De acuerdo al abogado, si bien su defendido había contactado y conocido a la niña, era imposible demostrar más allá de la duda razonable que él la había matado, y señaló a Natalie como la verdadera autora intelectual y material del homicidio debido a los celos. Es decir, todo se trató de un crimen pasional. El abogado pasó a enumerar la múltiple evidencia incriminatoria en contra de la acusada. Entre ellas estaba la pala que se usó para golpear en la frente a Nicole y luego enterrarla en donde aparecía una huella ensangrentada perteneciente a la acusada y a la víctima. Además, el abogado defensor de David mostró un bolso de gimnasia, ropa interior y una manta, todo manchado con la sangre de la víctima, y que fue encontrado por la policía en su residencia en Lee Hall durante un allanamiento posterior a su arresto. Para incidir aún más en la posible culpabilidad intelectual de la acusada, el abogado mostró evidencia de una cuenta de correo electrónico utilizada por ella bajo un usuario denominado demoníaco, en donde afirmaba sentirse atraída por los asesinatos y la muerte. Dicha cuenta de correo fue eliminada un día después del arresto de su cliente. Para terminar su alegato, presentó pruebas de que la sospechosa tenía antecedentes de una enfermedad mental, además de una perturbadora parafilia por los cuchillos y que en reiteradas ocasiones, ella había amenazado a su cliente con matarlo a él y a la niña si no dejaba de verla por internet. David estaba en peligro de muerte y actuó intimidado y amenazado por la verdadera asesina. Por un momento toda la culpabilidad apuntaba a Natalie. Parecía que la situación se voltearía y que el primer implicado conseguiría la absolución debido a la duda razonable, pero rápidamente la fiscalía ofreció una versión muy diferente, dejando al descubierto un complot atroz, abominable y totalmente absurdo. Un crimen horrible y meticulosamente planeado. Mary Petit, la fiscal del condado de Montgomery, tomó la palabra y ofreció al jurado una visión mucho más esclarecedora de la verdad, pero no por ello menos brutal y escalofriante. De acuerdo a la evidencia recabada, era falso que el acusado huyó del lugar cuando se encontró en persona con la víctima, porque era un hecho que ya se habían conocido previamente en persona. De acuerdo a las evidencias encontradas por el Dr. Suzuki, la evidencia biológica encontrada en el cadáver de la niña pertenecía a David, demostrando que habían tenido al menos un encuentro sexual previo al asesinato. Rápidamente la fiscal desarmó por completo la estrategia del abogado del acusado, al mostrar cintas de vigilancia en donde se ven a los dos acusados en el Walmart de la ciudad de Christianburg, un par de días antes del asesinato, en donde compraron la pala y otros artículos de limpieza. Luego se fueron a comer al restaurante Cookout, en Blacksburg. De acuerdo al testimonio de los empleados, la actitud entre ellos dos era de franca camaradería y en ningún momento se mostraron nerviosos o serios. Fue entonces cuando la fiscalía presentó al atestigo más devastadora de la defensa, llamando a la propia Natalie para que rindiera su testimonio. De una manera desesperada, el abogado defensor intentó evitar dicho testimonio, pero fue rápidamente negado por el juez. De acuerdo a la declaración de la acusada, una semana antes del asesinato el acusado se acercó a ella porque ya había tenido sexo varias veces con la niña y tenía miedo de que alguien se enterara de sus encuentros con Nicole. En lugar de sencillamente terminar esa relación y de alejarse de la niña, de una manera absolutamente descabellada, decidió sencillamente que la mejor solución era asesinarla y así evitar que nadie se enterara y pusiera en riesgo su carrera universitaria. Durante los siguientes días, el acusado comenzó a investigar en internet la posibilidad de conseguir pastillas de cianuro y cambiarlas por la medicación de Nicole, pero era muy complicado. El día antes del asesinato, el sospechoso estuvo buscando en internet páginas web muy perturbadoras, en donde buscaba respuestas a varias dudas. ¿Cuánto tiempo tardaba un cuerpo humano en incinerarse? ¿Y cuál es la mejor manera de deshacerse de un cadáver? Por último, estuvieron deambulando buscando el mejor sitio para enterrarla y encontraron una zanja bastante alejada en Crike Creek Road. Natalie confesó que había participado en la planificación para deshacerse del cuerpo de la niña, pero era inocente del homicidio. La noche del asesinato, David buscó a Nicole en su casa y luego fueron en su auto hasta el bosque que rodea el campus universitario, en donde supuestamente iban a tener otra cita sexual y después huir juntos, pero en realidad todo se trató de una simple emboscada. El acusado aprovechó la total soledad para matarla y luego llevarla hasta el sitio previamente planificado, en donde ella lo estaba esperando para deshacerse del cuerpo. Para dar mayor validez al testimonio de la acusada, la fiscal mostró como evidencia los mensajes de texto del teléfono celular del homicida, en donde aparecen mensajes enviados a Natalie, asegurando que ya se había cometido el crimen y que iba en camino hacia Creek Creek Road. Durante el testimonio del doctor a cargo del caso y de los peritos forenses, se mostraron en la corte evidencia física y ADN debajo de las uñas de la víctima que pertenecían a David, además de manchas de sangre dentro de su vehículo. De igual modo, la evidencia forense descartó a la acusada como autora del homicidio, por lo tanto, él había sido el autor material y no Natalie. En un nuevo intento desesperado, el abogado defensor intentó nuevamente objetar toda la evidencia y solicitó una moción para declarar juicio nulo, afirmando que todo era circunstancial y que predisponía a su cliente al prejuicio del jurado, pero nuevamente fue objetado por el juez, ya que se trataba de evidencia sólida y clara que había sido demostrada científicamente. Las cartas ya estaban echadas. En febrero de 2018, David Eisenhower fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a un mínimo de 50 años de cárcel y 20 años posteriores en libertad condicional, en la prisión estatal Red Onion, en Pound, Virginia. Durante la lectura de su sentencia, el acusado se dirigió ante la familia de su víctima, profundamente compungido y conmovido, afirmando sentirse muy arrepentido por el crimen que cometió. Natalie Keepers fue declarada culpable de conspiración para asesinar y cómplice directo en el asesinato, recibiendo una sentencia de 40 años en el Centro Correccional para Mujeres de Flubana, en Troy, Virginia. Se había hecho justicia. Un profundo sentimiento de asombro y estupefacción. Tanto en el campus de Virginia Tech como en el Centro de Entrenamiento de White Lake High en Maryland, todos los profesores y compañeros de estudio y atletismo que conocieron a David estaban absolutamente desconcertados por lo ocurrido. Para todos era absolutamente incomprensible que alguien que siempre se había destacado por ser un buen amigo, estudiante y compañero universitario, fuera capaz de algo tan absurdo como monstruoso. Pero no solo habían quedado impactados los compañeros del acusado. También los profesores de la secundaria Hammond School en Columbia, en donde Natalie se había graduado de bachiller con altos honores, al igual que sus compañeros y decanos de Virginia Tech, sencillamente no podían creer que ella, quien había sido parte del cuadro de honor de su escuela preparatoria, fuera parte de un asesinato tan descabellado y aterrador. Tres vidas habían quedado radicalmente destruidas por una serie de factores tan absurdos como desconcertantes. Oficialmente, el móvil del asesinato nunca pudo aclararse. Tal vez por miedo a ser descubierto, tal vez por arrepentimiento por haberse aprovechado de una niña, o tal vez sencillamente, porque en el fondo estos jóvenes poseían una mente criminal tan básica que el asesinato era la respuesta lógica a una situación como la que enfrentaron. Fuera cual fuera el móvil real del homicidio, lo cierto era que una niña de 13 años había muerto a manos de quien consideraba era el amor de su vida. Pero al igual que ocurren en muchos casos criminales, el amor rara vez suele ser la guía moral. Y bueno querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima, como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este vídeo si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. 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 Adiós.